Hola amigos, saludos como siempre. En electricidad hay pequeños detalles que no vienen en los libros, pero que con el tiempo, con la experiencia y con la lógica vamos aprendiendo. Son pequeños detalles, pero nos puede solucionar más de un problema. Ese es el tema que vamos a ver hoy en este vídeo. Cómo aumentar el soporte de intensidad en interruptores, relés, contactores, etc. Es algo tan simple como doblar los contactos. Ahora lo vemos. Aquí vemos dos esquemas eléctricos, una pila o batería, interruptor y resistencia o consumo. Y aquí tenemos el esquema igual, pero le hemos añadido otro interruptor. ¿Qué quiere decir? Que si en este esquema o montaje, este interruptor soporta 5 amperios, aquí ponemos un interruptor doble y va a soportar 10 amperios. Porque por aquí van a pasar 5 amperios y por aquí van a pasar otros 5 amperios. Esta es una solución que nos puede servir para algunas circunstancias o situaciones en las que no disponemos de un interruptor monopolar de mayor amperaje. Ahora, a continuación, vamos a realizar este montaje doblando los contactos. Puesto que aquí vemos la situación siguiente. Tenemos que encender una lámpara de 12 voltios, 50 vatios, con lo cual el amperaje serían 4,16 amperios. Pero dispongo de dos pequeños interruptores que me soportan 3 amperios. Lógicamente, con 3 amperios se quemaría. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, como he dicho anteriormente, es doblar los contactos. En este caso, aquí tenemos también un conmutador en vez de un interruptor, pero es doble. Al ser doble, podemos unir estos dos contactos y estos dos contactos. Con lo cual, en vez de soportar 3 amperios, pues ya tenemos un interruptor que puede aguantar 6 amperios. Y nos sirve perfectamente para la solución de este montaje. Ahora, lo vemos a continuación. Este nos serviría. Tenemos los cables que van a la batería. Positivo y negativo. La lámpara, que ya está conectada. Y aquí tenemos los cables para realizar la conexión en el doble conmutador. Vamos a agitar. Aquí quedó la soldadura y veis que hemos unido estos dos terminales y estos dos terminales. Con lo cual, doblamos la intensidad que pueda soportar el conmutador. Que en este caso, lo utilizamos como interruptor. Ahora, ya tenemos un interruptor que no soporta 6 amperios y que nos puede y de hecho nos soluciona perfectamente el montaje del circuito. Conectamos, negativo y conectamos positivo. Aquí tenemos el circuito funcionando perfectamente. Y como veis, hemos doblado los contactos. Y por consiguiente, hemos doblado la intensidad que puede pasar por el interruptor. Aquí vemos otro circuito. También la situación es igual. Este circuito, en este caso, en vez de ser a 12 voltios, es a 230 voltios. Y vamos a ver aquí un interruptor que soporta 15 amperios. Pero imaginamos que el aparato que alimenta este interruptor, pues es de una potencia con la cual la intensidad va bastante ajustada. Y al final, el interruptor termina quemándose. Entonces, tenemos aquí la solución. Vamos a quitar. Igualmente, tenemos aquí un interruptor y aquí otro interruptor. Este es de 16 amperios y este igualmente, o sea, perdón, 15 amperios cada uno. Entonces, lo doblamos. Puenteamos uno con otro la entrada y igualmente puenteamos la salida. O sea, ya tenemos un interruptor que nos puede soportar 30 amperios. Lógicamente, siempre recomiendo que la potencia que vaya a pasar por un interruptor, un termomagnético o un contactor, siempre sea un poco menor que la intensidad nominal, para que los dispositivos no se calienten. Vamos a ver. ¿Veis? Puente de fase de entrada y puente de salida. Lógicamente, aquí le hemos colocado una lámpara, simplemente para ver el funcionamiento. Pero, lógicamente, esto, o sea, este aparato tiene muy pequeño consumo y no sería necesario realizar el puente. Vamos a conectar y con bastante cuidado vamos a activar la lámpara. Efectivamente, ¿ves cómo funciona? Y, repito, estamos doblando la intensidad que soportaría un interruptor. Por ejemplo, como este. En este caso, en concreto, este interruptor se enciende el piloto, pero si se hace el puente, pues, lógicamente, el piloto no enciende. Pero, vemos cómo podemos solucionar el problema si se nos calienta el interruptor o si debemos alimentar un aparato, por ejemplo, de 20 amperios y el interruptor solamente soporta 15. Pues, se dobla y ya tendríamos la oportunidad de aguantar hasta 30 amperios. Aquí vemos otro esquema donde vemos la línea fase neutro, un termomagnético y la resistencia. En este caso, la resistencia es una plancha de 2000 vatios. 2000 vatios a 230 voltios, pues, nos da 8, 69 amperios. Este es un termomagnético de 4 amperios. Un termomagnético especial de 4 amperios y vamos a ver que, lógicamente, se nos va a disparar. Tarda un poco en dispararse, puesto que, al no ser un cortocircuito, no se dispara la bobina magnética, sino se dispara el terminal bimetálico que tarda un poco en calentarse. Se acaba de disparar, hemos visto como está circulando una corriente de casi 9 amperios por un termomagnético de 4. Y se ha disparado la protección térmica. Igualmente, pues, a un termomagnético, igual que a un interruptor, se le puede realizar un puente con lo cual doblamos la intensidad del termomagnético. O sea, si este termomagnético es de 4, lo puenteamos y van a pasar 4 amperios por aquí y 4 amperios por aquí. Si igualmente tenemos un termomagnético de 10 amperios, pues, si lo puenteamos, nos puede soportar 20 amperios. Hemos realizado el cambio, tal como se ve en el esquema, hemos unido el neutro de entrada con el neutro que va al receptor. Este es el neutro de entrada y el neutro que va al receptor. Y aquí hemos realizado un puente por la parte inferior, que es este puente entre las dos bornas. Y aquí hemos realizado otro puente, pero lo hemos realizado de esta forma para que veamos un detalle muy curioso. Activamos el funcionamiento de la plancha, vemos el amperímetro, aquí tiene 8, 70 amperios aproximadamente, y aquí tiene 4, la mitad aproximadamente, y aquí también tiene la mitad. Ahora nos marca 0, puesto que se ha disparado el termostato de la plancha, pues se dispara muy rápido. Quiere decir que la corriente que circula por un cable, pues cuando se bifurca en dos, es, o sea, se reparte entre los dos. Si por aquí entran 8 amperios, por aquí pasan 4 y por aquí pasan otros 4. Aquí disponemos de otro esquema, donde vamos a seguir viendo cómo doblando los contactos, pues lógicamente vamos a doblar la intensidad que puede circular para alimentar, por ejemplo, un receptor, o en este caso, un motor. Vamos a imaginar que disponemos de dos relés de 25 amperios. Y queremos alimentar un dispositivo que consume 40 amperios. Aquí vemos los cables de maniobra, donde a través, o sea, a través de un interruptor, alimentamos los relés. Aquí están los contactos 85, 86, 85, es el cable de la bobina. Aquí, aquí, alimentamos las dos bobinas de los relés. Y aquí, alimentamos los dos contactos en paralelo. Este contacto, que va en paralelo con este, y este contacto, que va en paralelo con este. Esta es la línea de fuerza. Unimos los dos relés. El positivo, tanto de maniobra como de fuerza, y el negativo de maniobra y de fuerza. Conectamos el polo negativo a la batería. Y conectamos igualmente el polo positivo a la batería. Entonces, vemos en este esquema, que hemos colocado los dos relés alimentados en paralelo. E, igualmente, hemos conectado los contactos de cada uno en paralelo. O sea, cuando se activen los dos relés, se activan los dos contactos. Y, como los relés, o sea, perdón, los contactos son de 25 amperios, pues, podemos conseguir, que pase una corriente de 50 amperios. Vamos a darle al interruptor, aguantando antes el motor, pues es bastante rápido. O sea, de bastante revolución. En el momento que doy al interruptor, pues se activan los dos relés a la vez. Aquí vemos, otro esquema, de otro montaje, donde también doblamos los contactos, pero con un solo relé. En el esquema anterior, y el montaje que hemos realizado, se conectan dos relés en paralelo, con un contacto abierto cada uno, y a su vez, esos dos contactos, también en paralelo. Pero, aquí, usamos un relé que tiene doble contacto. Entonces, los dos contactos que tiene, los conectamos en paralelo, y, pues, doblamos la intensidad de uno de los dos contactos. Aquí, tenemos un montaje. Este es el relé. Esta es la bobina. Estos son los dos cables de la bobina. Y aquí, veis, tiene dos contactos. Uno a derecha, y otro a izquierda. Este es el contacto abierto. Aquí está el contacto común, y el contacto cerrado. Entonces, utilizamos los dos contactos comunes, y los dos contactos abiertos. Aquí, hemos realizado la soldadura, donde se unen los dos contactos abiertos, y aquí, en la parte inferior, la soldadura, donde se unen los dos contactos comunes. Con lo cual, estamos doblando la superficie de los contactos, y la intensidad de los contactos. Vamos a ponerlo en marcha. Igualmente, lleva un interruptor para ponerlo en marcha. Los dos cables más finos, cables de maniobra, y los dos de mayor grosor, son los cables, diríamos, de fuerza. Los que alimentan el motor. Lo conectamos a la batería. Negativo. Y aquí, cable positivo. Vamos a cortar. Damos al interruptor, y empieza a funcionar el motor. Vemos como se mueven los contactos. Entonces, en este caso, hemos utilizado un solo revés, y hemos doblado sus contactos. aquí tenemos un montaje prácticamente idéntico al anterior. El mismo esquema nos puede valer, a diferencia de que el circuito anterior era de corriente continua a 12 voltios, y este va a 230 voltios, y este va a 230 voltios en corriente alterna. pero es igual, aquí vemos los dos cables que alimentan la bobina, aquí vemos el puente en el cable de entrada, y aquí vemos el puente en el cable de salida. O sea, igualmente que en el relé anterior, o el montaje anterior, hemos doblado los contactos, y hemos, por lo tanto, doblado, la intensidad total, que soportan los contactos. Hemos colocado una lámpara de prueba, y vamos a realizar, las conexiones. Primero la línea de fuerza, y posteriormente, lo que es la línea de mando. Ahí vemos, cómo funciona la lámpara. Aquí vemos, un esquema, donde tenemos un contactor, y tenemos otro contactor, y los tenemos conectados, o sea, puenteados, en paralelo, los contactos en paralelo. Quiere decir, que si, cada contactor, soporta 40 amperios, soporta 40 amperios, en el momento, que realizamos, un puente, entre este contactor, y este contactor, pues, pueden circular, 80 amperios. amperios. Lo más frecuente, cuando tenemos una máquina, o un motor, es, colocarle, su contactor, adecuado. Pero, si tenemos, dos contactores, de menor potencia, pues, podemos realizar, este montaje. Pues, puentear, los dos contactores, y ponerlos, a funcionar, a la vez. Con lo cual, la corriente, se reparte, entre los dos grupos, de contactos. También, podemos ver, que, aunque este contactor, trae, tres contactos, de fuerza, la bobina, lógicamente, y, dos, contactos, auxiliares, un cerrado, y un abierto, pero, normalmente, suele traer, tres contactos, de fuerza, y un auxiliar, uno, tres, cinco, y, trece, catorce, es el contacto, auxiliar. Aquí, los tres, contactos, de fuerza, y, en este caso, dos auxiliares, un contacto, auxiliar, abierto, y un contacto, auxiliar, cerrado. pero, hay casos, como, este, que está aquí, en el esquema, en vez de ser, uno, tres, cinco, y trece, es, uno, tres, cinco, y siete, quiere decir, que, este, cuarto contacto, es de la misma intensidad, que los otros tres, o sea, podemos suponer, que, un contactor, es de 40 amperios, entonces, contacto, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, serían de 40 amperios, pero, el contacto, trece, catorce, sería, de diez amperios, que sería, el contacto, auxiliar, pero, también, hay contactores, donde, los cuatro contactos, tienen, o sea, son de la misma intensidad, sería, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, ocho, o sea, por, los cuatro, o sea, los cuatro contactos, serían, de 40 amperios, en este caso, si disponemos, de un contactor, de este modelo, y queremos, doblar, para una línea monofásica, pues, podemos hacerlo, de esta forma, pues, puenteando, uno, con tres, dos, con cuatro, cinco, con siete, y seis, con ocho, de nuevo, vemos el termomagnético, y, seguramente, nos preguntaremos, por qué, vamos a puentear, un termomagnético, cuando, en el mercado, existen, modelos, de todos, los amperajes, pero, eh, puede, que, sea, en un momento, en el que, no disponemos, de un dispositivo, o, que no tengamos, eh, acceso, por alguna circunstancia, a un almacén, donde podamos, comprarlo, entonces, es cuando, podemos, realizar, este, puente, y dejar, el neutro, de paso, eh, personalmente, he tenido, algunas experiencias, en una obra, donde, se disparaba, eh, por, eh, porque, el albañil, conectaba, la máquina radial, y se disparaba, entonces, le hice el puente, le quité el neutro, y una vez, que se terminó la obra, pues, volví a realizarles, eh, sus conexiones normales, eh, en otra ocasión, pues, en un, un edificio, eh, que estaba bastante lejano, y además, un día festivo, donde no tenía, ocasión, ni, ni oportunidad, de poder conseguir, un termomagnético, de mayor amperaje, pues, debido, al consumo, de los aires, acondicionados, pues, se disparaba, entonces, hice la misma operación, y, los dejé, funcionando, entonces, hay, múltiples, ocasiones, en las que, podemos, eh, realizar, el, el uso, de, este sistema, de puentear, en los termomagnéticos, hay casos, donde hay, limitadores, interruptores, o interruptores generales, donde, se les suele hacer, un puente, desde esta borna, hacia esta, y desde esta borna, hacia esta, con lo cual, el termomagnético, el limitador, interruptor general, pues, queda, totalmente, anulado, entonces, mejor, que dejar, un termomagnético, anulado, pues, es, dejar, un cable, de paso, y, realizar, el puente, entre, las dos, bornas, igualmente, podemos, utilizar, el, caso, de los contactores, o, de los relés, cuando tengamos, tengamos cargas, y, no sea, necesario, utilizarlos, pues, realizar, el puente, espero, que, este vídeo, os sea, de utilidad, y, como siempre, gracias, por vuestra, atención.